Científicos de la Universidad de Córdoba han participado en una investigación que aplica las matemáticas a la biología para predecir el comportamiento de las plantas ante el cambio climático. Una fórmula matemática les ha dado la clave para ver su adaptación. Con esta fórmula matemática lo que hacemos es predecir a través de los diferentes componentes de tejido de la hoja, cuál podría ser el peso específico de la hoja. Y eso nos da una idea de qué especies están adaptadas a un clima más seco o un clima menos estresante. Vemos la composición de la hoja y en base a esa composición analizamos los datos y vemos qué tipo de estrategias tienen esas plantas para adaptarse al cambio climático. La investigación, realizada junto a las universidades de California, Sydney y Julich en Alemania, analiza el peso de las hojas, su grosor y densidad como claves de la adaptación de las plantas al clima. Hemos visto que hay como dos estrategias así en generales. Unas plantas que tienen una estrategia más adquisitiva, que tratan de aprovechar el periodo favorable, adquirir una tasa fotosintética alta para intentar crecer rápido en ese periodo favorable y unas estrategias más conservativas, que como su propio nombre indica, por lo que tratan tiene un crecimiento más lento. Desde los árboles en el medio natural hasta el laboratorio, la investigación ha analizado el patrón de comportamiento que siguen las células de las plantas. Se prevé que en los próximos 100 años va a haber un incremento de la temperatura y de la sequía en el área mediterránea y esto nos puede permitir saber qué especies están mejor adaptadas a ese cambio que es reversible en esa dirección más o menos. Es la aplicación práctica de las matemáticas y la biología, unidas para conocer el futuro de las plantas en los distintos ecosistemas de la Tierra.